Un saludo guerreros aztecas, vamos a hacer un repasito de lo que ha sucedido con los mexicanos en Europa este fin de semana y la verdad es que hemos tenido de todo, pero empezamos Empezamos con la liga italiana donde el fin de semana tuvimos un duelo entre mexicanos, entre Ochoa y Irving Lozano Como ya era de esperar, el Napoli le ganó 0-2 a la Salertina, Memo Ochoa disputó 90 minutos y Irving Lozano disputó 86 minutos Si es cierto, esta vez Memo Ochoa salvó tres ocasiones en lo que podía haber sido una nueva goleada del Napoli Esta tarde se disputa el Bolonia cremonense con Johan Vázquez y veremos si vuelve a ser titular En cuanto a la clasificación, el Napoli es líder con 12 puntos de diferencia sobre el Milan, ya muy destacado y la Salertina ocupa el puesto número 15, mientras que el cremonense es último de la clasificación Y este fin de semana también hemos tenido duelo de mexicanos en la Eredivis El Feyenoord se enfrentó al Ajax, un Feyenoord que defendía el liderato Bueno, pues finalmente empate a uno Y en cuanto a los mexicanos, Edson Álvarez disputó 90 minutos con una amarilla Jorge Sánchez 90 minutos y Santiago Jiménez 16 minutos Bueno, deciros que ya sé que algunos en el otro vídeo me equivoqué Dije Jorge Gómez es Jorge Sánchez, pero una disculpa y aquí queda apuntado En cuanto al otro partido de la Eredivis, el PSV ganó al Vitesse por 1 a 0 con Eric Gutiérrez jugando los 90 minutos del partido En la clasificación el Feyenoord es primero, el AZ segundo, PSV tercero y el Ajax baja ya a la quinta posición fuera de lugares europeos con 6 puntos de diferencia, que esos son los que le lleva el Feyenoord Y el Mallorca venció al Celta 1 por 0 el viernes Eso le da ya un empujoncito para estar en media tabla Luego veremos la clasificación En el otro partido impresionante, César Montes está teniendo unos números de auténtico crack Ha entrado con el pie por delante y la verdad es que César Montes está haciendo unas actuaciones espectaculares y eso se nota en el equipo porque le golean menos Por ejemplo, ganó el español al Betis 1 a 0 este sábado jugando César Montes 90 minutos con una amarilla y también en el Betis, evidentemente, el veterano Andrés Guardado que disputó 74 minutos Un César Montes, desde que empezó a jugar con el español han pasado de un 13% en victorias a un 67% En cuanto a goles encajados, ha bajado de 1,5 a 1 por partido Robos en la zona de defensa de 22 a 27 y también duelos aéreos ganados de 16 a 19 Mejores números para el español con César Montes en el terreno de juego Y, bueno, pues goles en contra Hemos pasado de tener un menos 3 a tener 0 goles en contra Por cierto, un César Montes que tendremos aquí en Guerreros Aztecas muy pronto Estamos ya gestionando esa entrevista Veremos si no tardan mucho los del español en darnos a César Montes Pero lo vamos a tener aquí En cuanto a la clasificación de la liga El Betis es sexto, el mayor que ocupa media tabla En décima posición El español remonta hasta la doceava posición Y el que peor está es el Sevilla de Tecatito Que por cierto, próximamente lo vamos a ver ya Entrenar con el grupo que ocupa la posición número 15 En la liga griega, el AEK de Atenas le ganó al Ioniocos de Nicea por 2 a 1 Con Orbelín Pineda jugando 74 minutos Y el Barça Athletic de Rafa Márquez ganó 0-1 al Calahorra en su estadio Un terreno de juego muy impracticable, embarrado Pero finalmente consiguieron esos 3 puntos que lo dejan en quinta posición en la liga Ya muy cerquita de ese playoff Y también solo a 6 puntos del líder Por lo tanto, muy buena campaña la que está haciendo Rafa Márquez en el Barça Athletic Y por último, solo le bastaron 56 minutos a Erling Haarland Para derrotar al Wolves de Raúl Jiménez Por 3-0, hat-trick del jugador Que eliminó toda esperanza del Wolves de poder conseguir los 3 puntos Raúl Jiménez disputó solo 46 minutos El Wolves ocupa la plaza número 17 de esta Premier League Bueno, guerreros, y estamos esperando la decisión de Diego Lainez Que no se acaba de decidir para irse a Tigres Sus representantes quieren Tigres también Tiene el dinero, puede pagarlo El Betis estaría encantado de cobrar una cantidad por Diego Lainez Bueno, pero Diego Lainez quiere apurar hasta el último momento El poder quedarse en Europa Por lo tanto, está intentando que sus representantes Cambien la historia Y decidan finalmente algún equipo que esté en Europa o en España Por lo tanto, vamos a ver lo que sucede en los próximos días Difícil la situación de Diego actualmente Otro que parece ser que ha dicho que quiere venir Que evidentemente él está centrado en lo que suceda en su equipo en México Pero que abre la puerta para poder llegar a Europa Es Kevin Álvarez Y nosotros lo esperaremos así con los brazos abiertos Porque contra más mexicanos tengamos en Europa mucho mejor No solo para nuestro programa, evidentemente Sino para la selección de México Y sobre todo ver triunfar a jugadores como César Montes Que nos está encantando lo que está haciendo en el español Por lo tanto, Kevin Álvarez sería bienvenido a España o a Europa Pero vamos, básicamente creemos que podría fichar por algún equipo español Lo cual le iría muy bien Algún equipo que sea de baja tabla O también incluso podría llegar a fichar por algún equipo holandés Que siempre son interesantes de cara a entrar en el mercado europeo Pero, y eso lo veremos más adelante Porque de momento Kevin Álvarez no viene a Europa Guerreros, hasta aquí el programa Bueno, deciros que vamos a tener alguna entrevistita por ahí No sabemos exactamente los días Porque estamos pendientes del calendario de los jugadores Recordad que aquí se juega Copa del Rey Se juega Liga, se juega a partir de febrero también Competiciones europeas Por lo tanto, complicado tener unas entrevistas y poder grabarlas Pero sí voy a tener alguna entrevista, seguro Y nada, deciros que le deis like Que por favor nos sigáis Y que por favor cada vez seamos más Yo voy a estar muy pendiente los próximos días del chat Por lo tanto, si queréis irme comentando cosas Yo las voy a responder encantado Así pues, un saludo guerreros Nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!